El niño al nacer Fue bautizado como Ismael Zampala García Pasaron los meses, pasaron los años Y Zampala iba creciendo Allá entre los montes, montado en su macho Y berrando su becerro A los catorce años trabajó la piedra Aprendió un monelado Y por muliaca llevó celedata Porque salió enamorado Ahí le dan consejo a los que se arriban a las tierras del sombrero Si se portan bien Zampala respetando Y si no le raje el cuero Amor es leyenda y sigue viviendo El amigo del salado Su gente lo quiere portado de rancho Porque a muchos ayuda Música Como el viento sabe que allá en Sinaloa Colombre se hay esperando Música